Señor acusado, favor de ponerse de pie. Le voy a hacer una serie de preguntas. ¿Usted reconoce dicho acuerdo? Es correcto, señora juez, diputada. Esta es su firma, ¿no? Es correcto, señora juez, diputada. Por secretaría, ¿se lo pueden llevar, por favor, Ariadna? Para que se deje constancia, que se le... Es correcto, señora juez, diputada. Reconoce el contenido y la firma. Correcto. Sí, es correcto. ¿Firmó ese acuerdo libre y espontáneamente? Es correcto, señora juez, diputada. ¿No fue coaccionado o amenazado? No, señora juez, diputada. ¿Conoce usted las consecuencias que implica la firma de este acuerdo? Es correcto, señora juez, diputada. ¿Sabe usted que con este acuerdo renuncia a un juicio oral y público al cual usted tiene derecho? Es correcto. ¿Usted fue asesorado por su defensor sobre las consecuencias del acuerdo? Es correcto. Yo conversé con mi familia, conversé con mis abogados, conversé con mis amigos más íntimos, y es por eso que hemos aceptado el acuerdo. ¿Es consciente que la firma del acuerdo implica la aceptación de la responsabilidad penal y la pena que dicho acuerdo señala? Es correcto, señora juez, diputada. Muchas gracias, señor imputado. Gracias. Gracias.